¡Suscríbete al canal! ¿Y ustedes saben lo que es el Ichi? ¡Maestro Wan! ¡Ay mijo, quizá mi situación ayuda a que yo tenga fe en este tipo de cosas! ¡Creo que lo primordial es que explique por qué lo hacemos así! ¡Pérese una vez, un bueno, un feo y un malo! La novela gráfica más adictiva de todos los tiempos ¡Contra Gaya!